El pasado 11 de marzo se aprobaron diversas reformas legales al Código Penal de Veracruz en el Congreso del Estado. A propuesta del gobernador Cuitláhuac García, en ella se encuentran aumentar las penas en materia de extorsión, robo de espojo y ultrajes a la autoridad, contemplando figuras como la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana. El delito de ultrajes a la autoridad es el que más ha tomado relevancia por ser señalado de una ley represora que ha tenido mucha crítica y discusión. El delito ya estaba considerado en el artículo 331 y era vigente y establecía la imposición de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Con la reforma, la adición fue se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión cuando se actualice en cualquiera de los supuestos siguientes. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima, que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada real o ficticia, o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito, que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuye las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja. Se me hace vago o impreciso, dice, se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima. La víctima debe ser el servidor público, ¿verdad?, que fue agredido y cualquier medio o tipo de violencia, bueno, pues imagínese a uno, dicen que le jalaron y le rompieron la camisa, eso es una violencia. Entonces habría que precisar esto. El especialista apuntó que se debe regir por el respeto a los derechos humanos y calificó esta reforma como imprecisa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este delito va en contra del principio de legalidad debido a su ambigüedad. En 2016, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad al resolver dos amparos en revisión en la Ciudad de México, lo cual también demostró su uso criminalizante contra la libre expresión. Esta acción podría legalizar el abuso de poder que cometen los propios elementos policíacos en contra de los ciudadanos, que quedarán a expensas de los jueces. Que violencia va a ser sacarle la lengua o decirle, pues, no me gustó esta señorita policía o no le queda bien el uniforme, ¿verdad? O sea, es vago e impreciso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues obviamente tendrá que valorarlo el Ministerio Público, el fiscal que inicie la carpeta de investigación y dado el caso, bueno, pues el juez de control que llegase a conocer de la audiencia inicial. Este delito no es grave y no amerita la prisión preventiva oficiosa, aunque se puede imponer a criterio del juez prisión preventiva justificada. La comisión del delito ha sido el foco en la entidad en los últimos días, luego de la detención de dos personas que fueron acusadas por ultrajes a la autoridad. Diversas organizaciones civiles se han mostrado en contra de esta reforma para exigir a los legisladores que den marcha atrás a la llamada Ley Garrote. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que este tipo de leyes restrictivas violentan sistemas democráticos. Para Meganoticias, Adrián Martí.